vean nada más que belleza de cascada ese color verde turquesa esa caída todavía no he llegado y ya valió la pena venir hasta aquí paraíso escondido vean nada más según he visto en algunos vídeos se puede uno meter en esta parte donde cae la cortina así que vamos a intentar llegar hasta ahí